¿Sabes que el tío de Felipe V intentó derrocarlo en plena guerra de sucesión? Algo había oído, pero se lo podríamos preguntar. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador, oh, oh, y es que yo... ¡Shh! Duque. ¿Sí? ¿Tuvo usted algo que ver en el intento de golpe de estado de noviembre de 1708? Pues claro que no. Fui exonerado de toda responsabilidad en el juicio. Pero entre usted y yo, mi sobrino deja mucho que desear como rey. Bueno, me marcho. Y es que yo para papá... Aquí os dejo un breve resumen de la vida del duque de Orleans. Felipe II de Orleans, sobrino de Luis XIV, recibió una esmerada educación, especialmente en cuestiones militares y diplomáticas, adecuada para un hijo segundón de Francia. No obstante, prefirió estudiar historia, filosofía, geografía y ciencias. Contrariamente a su tío y a su padre, montaba mal a caballo, no sabía bailar y odiaba la caza. Por otra parte, heredó de su tío una memoria prodigiosa. Tenía también una gran inteligencia y mucha capacidad de trabajo. Con el nacimiento de los tres hijos del gran delfín, Felipe II de Orleans pasó a ocupar el sexto lugar en la línea de sucesión al trono, lo que dejaba unas mínimas esperanzas de que llegara a reinar. Y tampoco le situaba en una buena posición ante un posible matrimonio ventajoso. Además, Francia estaba en guerra con casi toda Europa, lo que hacía imposible pensar en un matrimonio con alguna extranjera. Contra el parecer de sus padres, contrajo un matrimonio con una medio prima, Francisca María de Borbón, hija natural y legitimada de su tío Luis XIV. El matrimonio resultó un fracaso, aunque tuvieron nueve hijos, de ellos ocho niñas. La vida licenciosa de su marido no le importaba mucho. Su conducta libertina hizo que al finalizar la guerra de sucesión española, su presencia en Versalles no fuera bien vista, por lo que se instaló en París, donde protagonizó diversos escándalos. Descartado como posible sucesor, tanto en Francia como en España, fue un constante intrigante. Su ambición mal dirigida, así como su afición a la química, hizo suponer que había estado implicado en las muertes del delfín y de su familia. Luis XIV, desconfiando de él, le impuso en su testamento secreto la presencia de los legítimos en el Consejo de Regencia. Tras la muerte de Luis XIV, el duque de Orleans consiguió que el Parlamento anulase el testamento y le nombrase único regente con plenos poderes hasta la mayoría de edad de Luis XV, lo que le permitió reorganizar el Consejo a su gusto, manejar el Parlamento y seducir a los franceses con una nueva política. La paz sería restablecida. Sus obligaciones de gobierno no pusieron fin a sus escandalosas orgías. Según las canciones satíricas de la época, el regente era la amante de su hija María Luisa Isabel de Orleans, duquesa de Berby, y se le atribuye la paternidad de los repetidos embarazos que ocultó la princesa. Murió en 1723, poco después de que su sobrino Luis XV subiera al trono.